Papi, papi, mira esa nube en el cielo, es blanca, me parece a la barba del abuelo. Ja, 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 tienes toda la razón hija, es la barba de tu abuelo. Una nube viene flotando en el cielo, es muy blanca. Y se parece al abuelo, esa nube, agua nos viene a traer, sus gotitas han comenzado a caer. Sus gotitas han comenzado a caer. Papi, papi, mira esa nube grande, grande y negra, papi, ¿qué significa? ¿Por qué es así, papi? Hija, eso significa que muy pronto va a llover. Otra nube es de colores oscuros, muy pesada. Lleva una carga de agua, se ha posado sobre mi bella ciudad. Como ríos, las calles navegarán. Papi, papi, ¿y por qué cae agua del cielo? ¿Para qué? Hijita, cuando cae agua del cielo, las flores se alimentan y las plantas crecen. Los jardines de la puerta de mi casa ya florecen llenos de amor y esperanza. ¡Adiós, nubecita! ¡Adiós! ¡Adiós, nubecita! ¡Adiós! ¡Adiós, nubecita! Gracias por ver el video.